Hola, soy Nathalie Martín y soy diseñador de zapatos. Diseño todo tipo de zapatos. Mi estilo es bastante natural normalmente. Suelo utilizar materiales bastante naturales como pieles, madera, corchos. Pero también realizo encargos especiales porque suelo colaborar con diseñadores de moda para la puesta en escena de sus colecciones. Entonces, igual diseño algo súper natural que algo totalmente galáctico. Mi proceso es todo completamente artesanal. No suelo dibujar el prototipo, sino que lo trabajo directamente sobre la horma. Una vez que tengo las ideas claras, empiezo a desarrollar el prototipo y trabajo directamente sobre la piel. El tiempo de producción varía mucho, depende de un tipo de zapato u otro. Pueden ser entre 15 y 25 horas de media. El proyecto Baby Shoes es un proyecto que nació este año. Es un taller muy bonito donde la gente aprende a hacer paso a paso un zapato para bebé. Desde el inicio, desde tener el patrón base hasta el final y siempre se lleva a casa un zapatito hecho. Ha tenido mucho éxito. Cada mes imparto talleres, tanto en mi estudio como en otros estudios en Barcelona y en Madrid. Este éxito me ha llevado a desarrollar la línea de bebé, que saldrá a la venta en breve. He trabajado siempre en el mundo de la comunicación. Vine a Barcelona porque es una ciudad más relacionada con el diseño y con la moda. Siempre me llamó la atención el mundo del zapato. De hecho, cuando era pequeño llevaba los libros del colegio forrados con zapato. Una cosa un poco friki, pero guay. Y bueno, cuando llegué a Barcelona conocí a unos chicos que tenían un taller de calzado y así fue como aprendí a hacer zapato modelo por modelo. Yo soy de Córdoba y de hecho he vivido allí la mayor parte de mi vida. Creo que la cultura y el estilo de vida andaluz es bastante inspirador y bastante estético. Desde la adolescencia o así empecé a consumir, por ejemplo, revistas de moda. Y los zapatos siempre ha sido algo que... como una pieza fetiche que me llamó la atención desde siempre. De hecho, creo que lo primero que quise cuando era pequeño fueron... Lo primero que elegí por mí mismo no fue un jersey, una chaqueta o algo así, sino fueron unos zapatos. Empecé en el mundo del turismo, me enfoqué a la comunicación. De la comunicación pasé a la comunicación de moda y de la moda pasé a vivir la moda de verdad. A partir de ahí me enganché y no pude parar de hacer zapatos hasta el día de hoy.